Buenos días, yo me llamo Marta y junto con mis compañeras Ani, Olena y Alba, hemos hecho esta presentación con el fin de informaros y de sensibilizaros a todos vosotros sobre las distintas discapacidades que existen y su adaptación en sociedad. En primer lugar, qué tipos de discapacidades existen. En esta gráfica podemos observar una tasa por cada mil habitantes de las discapacidades más comunes, como por ejemplo la distrofia muscular o la depresión. Dependiendo del color de la gráfica, bueno de la columna, se dice si hay más casos en mujeres, en hombres o en mujeres. En la querosis múltiple, que es la discapacidad que nosotras trabajamos, hay más casos de mujeres que de hombres. En cambio, en la parálisis cerebral hay más casos de hombres que de mujeres. La siguiente cuestión que tenemos para nosotros es, ¿podría una persona discapacitada estudiar en los centros públicos y tener un futuro laboral? ¿Están estos centros adaptados para las necesidades de las personas discapacitadas? Pues nosotros pensamos que en los centros no están adaptados a las personas discapacitadas, pues normalmente no solemos convivir con ellos y ellos estudian en centros especializados. Pero, si llegase el caso de que una persona con esclerosis múltiple viene a nuestro tipo a estudiar, se le haría mucho más difícil que a nosotros. En nuestro centro solo tenemos un ascensor situado en uno de los edificios y por si no lo sabíais, la esclerosis múltiple es una discapacidad que afecta a la movilidad de todo el cuerpo, dejando a la persona en silla de ruedas y sin capacidad para moverse o hacer las cosas voluntariamente. Al no tener ascensores en los demás edificios, a estas personas se les hace un poco difícil acceder a las plantas superiores. Además, cabe recalcar que algunas de las rampas que hay en el centro no cumplen la normativa que está dentro de ellos. Así, hemos hecho un modelo de rampa para facilitar la salida y la entrada de la piscina. Hemos hecho esta maqueta para revisar la salida. Hemos hecho con la madera, colocándolo en un motor para que se muera. Y así, poco a poco, los institutos podían adaptarse mejor a las personas discapacitadas. Como hemos comentado antes, los institutos no están adaptados a las personas discapacitadas, pues normalmente suelen estudiar en otros centros que les ayudan y los preparan para tener un futuro laboral. Ya son muchas las empresas que colaboran en esto, como por ejemplo el Pozo, que en los próximos dos años va a contratar a unas 40 personas discapacitadas. Hoy, las personas discapacitadas son de más en más aceptadas y afectadas a la sociedad. Hay más en más de películas, de series, de libros, de magazines o de historias en las que participan en las personas discapacitadas. En su itál, nos vamos a montar el que vi, Luis. Nos continuamos con una entrevista y una historia que nos hemos creado. Como vos podéis revisar, un de los filmes que nos presenta es La Famíla Primera. Si vos habéis visto, los filmes de protagonistas llaman una canción a la de series. Por ejemplo, yo soy contenta porque las cursos no tarden a ser terminada. Yo soy fachada porque yo voy a comer de las tierras y tú no lo vas a. Yo soy triste porque yo no dormí bien. ¡Vamos! Yo soy fachada porque me pedimos... que quieren hablar es indústable. El protagonista es tetraplégico y a la suite de un accident. ¿Qué significa que él debe pasar toda su vida en un protégeo volante? Nos recomendamos de la guardia, sea que hubiera una razón de un mensaje que vincula con la normalización del handicap. Por esta razón, nos hemos querido crear un fichero para sensibilizar la función. Gracias. El exógeno que nosotros hemos creado es el que nos somos tú capables que eres que son los diferentes. En nuestro poste, como pueden ver, un verso en el que aparece a la visión presenta un verso con mucha posiculosis. Y esto nos lleva a la siguiente parte. The Theory of Everything This film talks about the life of Stephen Hawkins who was a physical theorist, cosmologist, and author of numbers of works on astrophysics who suffered from multiple esclerosis. He lost the mobility of the whole body and the ability to speak, but this didn't prevent him from being one of the best physicists in history. Then his allies expectantly only two years but he lived to be 76 years old having several children throughout his life. It has not always been like this because when a person was diagnosed with a disability like this, they were discriminated or even kids. Now, thanks to medical advances these people can live in the society and have normal lives. Recently, we have the opportunity to introduce the actor who plays Stephen Hawking in the movie and we asked him several questions which we write in the new paper. Hello, I'm going to show this interview and now I'm going to represent her. I will be the presenter and my colleague Alba will be the actor who plays Stephen in the movie. Hello, Edi. ¿Qué tal te va todo? ¿Algún... algún... algún... algún proyecto a la vista? Pues bastante... bastante bien, la verdad. Y de momento estoy de vacaciones hasta el breve aviso. Y hemos visto la nueva película de Animales Fantásticos en la que hace de uno de los protagonistas pero hoy hemos venido a hablar sobre otra película que hiciste hace ya bastante tiempo. Así es. Vale, pues comentando con las cuestiones, ¿cómo te sentiste al enterarte de que ibas a hacer este gran papel? Pues la verdad me sentí muy afortunado de poder interpretar a Stephen Hawking en Juan Granolio para mí. ¿Se sentía difícil interpretar a Stephen por su discapacidad? Al principio me gustó mucho adaptarme pues quería lograr que pareciese que de verdad padecía esa discapacidad. Pues sin duda un gran trabajo. Y cambiando de tema, sabemos que eres antiguo inglés y aunque tienes muy buen nivel de español, queríamos hacerte unas preguntas en tu lengua nativa. De acuerdo. Vale. Gracias. how long did it take you to shoot the movie? I don't know exactly, but about two years. So, thank you for coming, and for our readers, see you next day with Selena Gomez. And so far we are very interested in you, we really like doing it, and we found the role playing by Eddie in the field. Impressive. This movie taught us that people with disability can't have a normal life and became a great people in life. Ahora vamos a leer un cuento que hemos escrito nosotras, la historia trata de Paula, una chica que sufre autismo, y decide presentarse a un concurso de talento. Ahora vamos a leer el cuento, yo haré de Paulita, la protagonista, Ani hará de Sofía, una de las concursantes y también de la narradora, Marta hará de Eva, otra concursante, y Olena representará a la presentadora del concurso. La historia de Paulita. Paulita desde pequeña siempre quiso ser bailarina, pero debido al rechazo de las personas no pudo actuar en muchos sitios. Hasta que un día fue a una cafetería y vio un cuento en el que decía que se iba a celebrar un concurso de talento. Ella emocionada fue a pedirle permiso a sus padres y se apuntó. Llegó el día del concurso, Paula estaba muy nerviosa y se puso a calentar antes de hacer audición. Mientras calentaba se le acercó una chica y Paula muy contenta se presentó. La concursante era Sofía, que al darse cuenta de la discapacidad que tenía Paulita, pues era autista y tuvo un documentario muy desagradable. No sé para qué te presentas este concurso si no estás capacitada para hacer este tipo de actividades. Paulita muy triste cogió sus cosas y cuesta irse. El comentario que le había hecho Sofía a Paulita le había sentido muy mal y pensaba que no estaba capacitada para bailar. A punto de marcharse se chocó con una chica llamada Eva, que había escuchado la conversación que habían tenido ellas dos y no iba a permitir que Paula se fuese por una persona como ella. No deberías seguirte por lo que piensen los demás y mucho menos dejar que una chica como Sofía te haga sentir mal. Además, seguro que bailas genial. Yo confío a ti. Gracias, Lore. Paulita estaba más decidida que nunca. Subió el escenario y como era de esperar, volvió a la audición. Llegó la hora de anunciar a los ganadores. Todos estaban muy nerviosos. En tercer lugar tenemos a Sofía. En segundo lugar, Eva. Y en primer lugar, con una geografía de baile impresionante, tenemos a Paulita. Todos estallaron en aplausos desde que Sofía, que se fue dignada. Entonces, Blanca, la presentadora que había escuchado la conversación, le quiso dar una palabra a sorpresa. No dejéis que nadie os informadore por cómo sois. Todos somos únicos. Yo, como veis, tengo esclerosis múltiple, así que mi movilidad es mínima, pero eso no me impide hacer mi trabajo y ser una buena persona. Cada uno tenemos nuestras propias dificultades y hay que aprender a convivir con ellos. Gracias. Y hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que os haya servido para daros cuenta de que las personas con discapacidad son igual a nosotros. ¿Sí? Gracias por escucharnos. Aplausos. 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 Aplausos.